¿Quién va a morir? Lloyd ¿Pero qué habla? Vientos Vientos Estamos muy bien, ya murió Lloyd Ah El de Skyrim Obviamente no pueden poner Skyrim porque es un juego M Voy a chillar, ya murió Lloyd y Dante nooo ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Se mataron aquí. Aquí si hubo un baño de sangre. Auuu No, 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 no. Sí, 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 sí. Yes, sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!